Me encantan, la verdad, unos genios. Bueno, les contamos que hoy es el día, como dijimos al principio del programa, el Día Mundial de la Tierra. Hoy hablaremos sobre el cambio climático. El cambio climático está presentando nuevos retos para las naciones de todo el mundo y Uruguay no es una excepción. No, las indunaciones del 2024 y las sequías que pasaron en el 2023 sirvieron como un recordatorio de la vulnerabilidad que tenemos en Uruguay frente a los extremos climáticos. Hoy en concreto hablaremos sobre los planes que desarrolló Uruguay para seguir y la adaptación a este fenómeno, sobre todo a nivel de infraestructura. Recibimos a Pablo Sierra, Magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Arquitecto e Investigador de UDELAR. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Por qué hace tanto tiempo o relativamente, no sé si tanto, ¿no? Empezamos a hablar del cambio climático. Y por las evidencias que se empezaron a constatar de determinadas variaciones en el clima del planeta y la carga antropocéntrica o la responsabilidad antropocéntrica en esa variación. O sea, el planeta ha sufrido cambios climáticos a lo largo de sus millones de años, pero se constata, cada vez con más certeza, o sea, lo que primero era una suposición, ahora es una constatación, según los últimos informes del panel intergubernamental del cambio climático, que en los últimos 150 años la responsabilidad del modelo de desarrollo humano es acelerar esos procesos. Claro, ¿no les pasa que ahora todo se atribuye al cambio climático? O sea, cae, no sé, un montón de agua en el cambio climático. Hace calor en mayo en cambio climático. No sé, hay un montón de aspectos, Pablo, no sé si coincidís. Claro, hay como dos fenómenos y yo acá estoy, o sea, mi especialidad va más por el lado de entender esto, cómo impacta esto en las ciudades que el fenómeno en sí mismo del cambio climático. Pero nosotros podemos tener variabilidad climática, ¿no? O sea, y Uruguay es una zona, el Uruguay está en una zona con alta variabilidad climática. O sea, esto de que en verano va a haber días fríos, en invierno calurosos, históricamente ha sucedido. Lo que está constatado es que el aumento de la temperatura media en los últimos 150 años, o sea, según el informe del IPCC, en el planeta hay como responsabilidad humana en el entorno de un grado de ese aumento que se ha dado en los últimos, desde la revolución industrial. Entonces, hay como fenómenos que son atribuibles, por eso el cambio climático como fenómeno de responsabilidad del modo de desarrollo que estamos adoptando como planeta, digamos. Entonces, después vos podés tener, sí, eventos extremos, siempre hubo, va a seguir habiendo y lo que los modelos, de alguna manera, los modelos climáticos evidencian es que esos extremos, esos eventos extremos van a ser más asiduos, ¿no? Más recurrentes. Más recurrentes en un futuro. Aparte de algunos, o sea, el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura media, el aumento de las noches cálidas, o sea, y el aumento también estacional de las precipitaciones. Ahora, es un plan nacional donde la idea es adaptarnos y no mitigar, ¿no? Sino no ir atrás, sino adelantarnos a eso. Sí, eso es, o sea, cuando surgieron las evidencias del cambio climático y surge el panel intergubernamental, o sea, las estrategias mundiales apuntaron a la mitigación. ¿Qué quería decir la mitigación? O sea, el responsable del aumento del calentamiento global era el aumento, la capa de ozono, o sea, la capa de ozono no, perdón, la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, las primeras estrategias fue disminuyamos la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, pasemos a matrices sustentables. Eso se sigue haciendo y está bien y es necesario, pero por otro lado se fue constatando que, aunque detengamos las emisiones de gases de efecto invernadero, mañana los impactos por el sistema, que es un sistema complejo, que tiene inercia, se van a seguir dando en las ciudades, o sea, en los territorios y en particular en las ciudades. Entonces, es necesario desarrollar estrategias de adaptación, de decir, bueno, si ya tenía problemas antes, esos problemas se han agudizado últimamente y los escenarios plantean que en el escenario mejor, más beneficioso que se está manejando, este famoso grado y medio, de no superar un grado y medio de aumento, igual se van a seguir dando. Entonces, bueno, ¿cómo diseñamos estrategias urbanas, territoriales, desde los gobiernos nacionales y desde la sociedad y desde todos los actores para adaptar lo que ya tenemos a esos fenómenos que se van a ir dando? Claro. ¿Qué se entiende por una ciudad resiliente? Bueno, ahí cuando hablamos de ciudad tenemos que entender que la ciudad es un sistema complejo, ¿no? O sea, no son cosas que van en paralelo, sino que están anidadas, están muy fuertemente relacionadas. Cualquier acción que hagamos de movilidad, de drenaje, de construcciones, van a impactar en las otras. Entonces, entender un sistema resiliente quiere decir que, bueno, ese sistema va a tener las capacidades de responder, de volverse a, digamos, a poner de pie, o sea, a recuperarse ante situaciones de estrés, ¿no? Que hay algunas que son más crónicas, o sea, ¿no? Si yo voy a tener un aumento constante del nivel del mar, bueno, voy a tener presiones que van a ser crónicas, o sea, van a ser, se van a continuar en el tiempo y puede haber otros que son bruscas, ¿no? Un evento como los que han sucedido de lluvias concentradas de muchos milímetros. Bueno, entonces, ¿cómo una ciudad resiliente es aquella que se prepara, aprende de eso, construye conocimiento, construye redes, o sea, que no es solo la acción pública, ¿no? Sino que es la sociedad involucrada, es entender, primero entender el problema, ¿no? O sea, entender dónde estamos parados para construir un... Yo otra vez miraba en redes, en las redes de la televisión alemana, que justo pasaban de un proyecto de unos uruguayos que presentaron, por ejemplo, un cemento especial, que era un cemento poroso, no es cemento del que uno está acostumbrado, ¿no? Sino que es poroso donde permite que la lluvia sea permeable y que pueda llegar a la tierra y poder trasladarse y no rebotar y concentrar el agua que termine en inundaciones, ¿no? Sí, eso hay una demostración, está hecha ahí en Facultad de Ingeniería, ¿no? La caminería interna de Facultad de Ingeniería está hecha con ese material. Ahí hay, entender, bueno, con el tema del ciclo del agua, o sea, nosotros desde la escuela nos enseña, ¿no? El ciclo del agua evapora, condensa, precipita, infiltra y escurre. Cuando nosotros construimos ciudad, de alguna manera afectamos ese, modificamos ese ciclo hidrológico. Entonces, cuando uno piensa en una ciudad resiliente, una ciudad sustentable, cuanto más se acerque a recomponer ese ciclo natural, ¿no? O sea, va a ser más resiliente, va a tener mayores capacidades de responder a eventos extremos. ¿Y cómo está nuestro país con respecto, no sé, a nuestros vecinos, Argentina, Brasil, en ese sentido? Y, o sea, hay países que, o sea, en general, todos los países están desarrollando estas estrategias porque, de alguna manera, responden también a una gobernanza global, ¿no? O sea, hay financiamiento atrás de esto, no sé, hay financiamiento para desarrollar políticas y acciones en clave de cambio climático. Y entonces, bueno, en general hay un consenso de que es necesario caminar. Yo creo que los problemas más grandes están dados en la gestión de cómo llevarlo adelante, ¿no? O sea, y entender que estamos parados, o sea, para abordar la sustentabilidad y el cambio climático, es necesario entender que estamos transitando un cambio de paradigma, ¿no? O sea, esto que decíamos, sí, bueno, antes yo pensaba, volvemos al agua, ¿no? Yo pensaba que mi paradigma era, llovía y yo tenía que sacar el agua lo más rápido posible de la ciudad y si la podía entubar y que no se viera era mejor. Entonces, ahora yo digo, bueno, no, pero a ver, ¿cómo funciona la naturaleza? ¿No? O sea, ¿por qué la naturaleza respeta los ciclos naturales? Entonces, bueno, ahí entiendo esto, que yo tengo que mejorar la infiltración, tengo que aumentar las áreas de la ciudad que infiltren. Tengo que reconocer los cursos de aguas superficiales, no entubarlos, verlos crecer, entender cómo son los pulsos de inundación de un curso. Y bueno, y eso usarlo como herramienta de diseño, ¿no? O sea, parques lineales, o sea, sistemas de drenaje sustentables. Un poco lo que se llama, o se denomina, soluciones basadas en naturaleza. O sea, ¿cómo respondo al cambio climático utilizando las herramientas que la naturaleza ha venido haciendo durante años? Habitualmente se ha dado en Uruguay en los últimos años que cada tanto hablamos algo de inundación. Lo que no estábamos acostumbrados era hablar de la sequía que sufrimos en el 2023. Vos hoy decías aprender. ¿Aprendimos de eso? ¿Actuamos en consecuencia? ¿Estamos preparados, por ejemplo, para si dentro de dos años nos toca de vuelta una sequía como la que nos tocó vivir? Bueno, si estamos preparados no te lo puedo contestar porque no lo sé. Por eso la pregunta era si actuamos en consecuencia. Claramente lo que evidenció es eso, ¿no? Es un escenario que no estaba arriba de la mesa, ¿no? O sea, asociado también a fenómenos climáticos que no son necesariamente responsabilidad del cambio climático. No, no, no. Que evidenció, creo, es una opinión personal, ¿no? De haberlo vivido ciertas debilidades institucionales en las capacidades de respuesta. Entonces, bueno, ahí creo que no lo sé porque no estoy adentro de esas instituciones, pero supongo que deben haber aprendido y deben estar desarrollando, por lo pronto, la construcción de conocimientos, la construcción de medidas de no arrepentimiento, o sea, aquellas cosas, hacer acciones que si sucede el evento extremo, bárbaro, pero si no sucede también me sirven, ¿no? O sea, que no son medidas pura y exclusivamente pensando en un evento de inundación extremo, sino que son, decir, bueno, si yo, vamos al otro caso que es el que domino más, el tema de las inundaciones, si yo voy a desarrollar ciudad, ¿no? Necesaria, tengo que construir una expansión urbana sobre un curso de agua, bueno, nosotros tenemos muchísimas ciudades que han avanzado sobre ese curso de agua y son las que hoy se inundan, como fue Florida hace un tiempo, ha sido Durazno, Artiga, o sea, bueno, pensemos, incorporemos el conocimiento que ahora tenemos adquirido, que no lo teníamos adquirido cuando la sociedad construyó esas ciudades, incorporemos ese conocimiento en la definición de hasta dónde puedo urbanizar y de qué manera puedo urbanizar y cómo mantengo esos ámbitos naturales de funcionamiento o de crecida de los ríos. Nosotros decimos, los ríos crecen, ¿no? O sea, las inundaciones son cuando en realidad afectan a algo que se puso ahí, ¿no? Una ciudad, un pueblo, una producción. Pablo, ¿y este plan ya se está ejecutando? ¿Es un plan que se presenta, que es algo que falta aprobación de todos los medios? Los planes de adaptación, que creo que son los que tú estás hablando, surgen a partir de la COP21 de París, del Acuerdo de París, y en el país hay uno que tiene que ver con el agro, uno que tiene que ver con costas y uno que tiene que ver con ciudades e infraestructuras. Lo que hacen los planes nacionales, esos planes, fue poner arriba de la mesa, primero fortalecer los acuerdos interinstitucionales, poner a las diversas instituciones involucradas de los tres niveles de gobierno y construir una hoja de ruta, fortalecer las sinergias entre esas instituciones. poner el tema arriba de la mesa, trabajar con la sociedad y fortalecer las acciones. O sea, porque muchas veces lo importante no es tanto el qué hacer, sino el cómo hacerlo. O sea, si yo logro que los recursos se fortalezcan en sus retroalimentaciones, o sea, quizás es mucho más fuerte que tener dos acciones separadas con los mismos recursos. Entonces, eso empieza a ese nivel que es de nivel de política nacional. Entonces, por ejemplo, una de las líneas en ordenamiento territorial plantea que los planes de ordenamiento territorial incorporen, los planes urbanos, incorporen esta dimensión. Bueno, ahí se está empezando a incorporar, desde hace ya unos años, la dimensión del riesgo de inundación, la dimensión del cambio climático, la clave de la sustentabilidad, esto que yo decía, bueno, cómo se incorporan en lógicas más tradicionales de construir infraestructuras, las soluciones basadas en naturaleza, o las infraestructuras verdes, que se llaman, no infraestructuras azules, y no tanto la fuerza que tienen las infraestructuras grises, el enterrar y el canalizar los cursos de agua. Y de eso hay avances, son avances de acciones que lo importante es entenderlas en clave de sistema, cómo se relacionen y cómo se potencian entre ellas. ¿Qué tanto repercute la conducta del ser humano en todo esto del cambio climático, además? En porcentajes. Es un porcentaje muy alto, ¿no? ¿Te tiré a matar? No, 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 simplemente, o sea, el problema, o sea, hay como una reacción, podría decir, bueno, esto es un problema global, hay países que emiten, es un problema que lo resuelvan los países que emiten, o sea, que más emiten. Nosotros emitimos bastante también, pero digo, o sea, bueno, es de otros, el problema es de otros. Yo creo que acá el problema de construir sociedades y ciudades integradas, ciudades sustentables, es de todos. Entonces, cada uno desde su ámbito, en su escala. Claro, algunos más, otros menos. Claro, o diferente, o sea, sobre todo diferente. Obviamente, cuando hay la reunión de los paneles de cambio climático, tienen una cierta responsabilidad, los gobiernos departamentales tendrán otras y las acciones individuales también, o sea, importan, o sea, contribuyen y también a construir, eso que decíamos, bueno, el cambio de paradigma. Cuando uno, o sea, cambia el paradigma es cuando no se cuestiona demasiado por qué lo hace, ¿no? O sea, ahora estamos conversando y planteando, bueno, qué es una sociosilusión basada en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué es mejor que poner un jardín de lluvia que una boca-tormenta tradicional? ¿O qué más aporta? Cuando eso, dejemos de preguntárnoslo, esté incorporado, es porque, bueno, avanzamos en esa construcción, ¿no? Hay cosas que un baño de una vivienda tiene que tener ventilación, no lo cuestionamos, está en la norma desde hace décadas, pero en determinado momento los baños no tenían ventilación. O sea, habría una norma, un cambio de paradigma higienista, en ese caso, que determinó cómo las construcciones se hicieron y ya no se cuestionan. Están en norma. Bueno, estamos en ese proceso de decir, bueno, ¿cómo construimos nuestros edificios? ¿Cómo construimos nuestras infraestructuras? ¿Cómo construimos nuestras ciudades? Sabiendo que, si bien es un fenómeno global, pega diferencial. No se afecta, claro. Pero diferencialmente, ¿no? Porque hay, vos hablabas de las vulnerabilidades, hay sectores sociales con mayores vulnerabilidades que son a los que el efecto del cambio les pega muchísimo más. Claro. Entonces, hay un tema de justicia ambiental, también, que es necesario poner arriba de la mesa, porque no a todos nos afecta de la misma manera una lluvia de 120 milímetros en seis horas. Claro. Pablo, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Esperemos que ese acuerdo se siga dando y que no sea de un gobierno solamente, sino que sea algo de que proyectó a largo plazo para nuestro país. O sea, por lo menos desde el 2010 fuerte en tema cambio climático en el país, desde el Plan Nacional de Cambio Climático. Y, bueno, sí, o sea, esperemos que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos.